bueno pues este anuncio nos está diciendo que la compra de los boletos para el volum unción el jurastic garden y classic aerosales está en esa dirección vamos para allá yo creo que por aquí podemos entrar bueno así se solía agarrar la tierra en esta área de illinois estos eran los vehículos que se usaban en los años 1911 ese es un documental de 1911 y podemos ver pues como era la vida antes esto es 1920 1918 como las calles estaban todas lodosas y era difícil circular por ahí gracias ya estamos en el año 2022 y bueno eso ya no sucede pero pero pues el camino para construir lo que estamos disfrutando el día de hoy pues pues fue yo creo difícil fue difícil miren como iban abriendo los caminos y como se atascaban las camionetas en el camino también otra cosa que tiene este museo es que tiene una exposición de batman miren aquí están los dinosaurios una casita como estoy viendo traen muchos niños aquí a disfrutar este show se me figura que está cerrado no 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 jurassic garden gets only beyond the point online purchase tickets inside dice que acá se compran los tickets pero creo que está cerrado vamos a ver como puedo ver aquí un también estilo restaurant y pues tenemos que esperar no admisión dice que las horas de entrada son de 10 a 5 open every day que se abre todos los días excepto christmas easter y tenes que ver que no se esté abierto voy a entrar para como pueden ver ahí los carritos de altos una posición muy bonita oh wow el batman hola batman esta el batimovil y aquí aquí estoy yo saludos amigos aquí están los precios de los tickets bueno voy a aquí aquí lo que quiero ver es cómo está el asunto por el día cuesta 19.95 el adulto el niño cuesta 12.95 y si tiene menos de 5 años es gratis yo creo que voy a llegar hasta este punto para un día hacer un tour por aquí por aquí por aquí por aquí Creo que es un restaurante. Yo creo que aquí sí puede pasar a comer algo. Terminator. Hola amigos. Dice que no los toquen, pero están bien simpáticos. Pues es un mundo de marionetas. Saludos. Y aquí puede uno comprar croc de pizza, si no me equivoco. Y aquí puede uno de los toquen. Y aquí está el mismo jefe. 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 Pues voy a comer un pedazo de pizza. y también voy a comprarme una root beer ya que estoy aquí no, 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 no no, no, no esta bicicleta es de 1960 mira el diseño tipo nada espacial ahora si voy a comer voy a comprar mi pedazo de pizza 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 Amén.